mi alma te alaba jesús eres el poderoso en batalla dios el que no ha perdido ni una aleluya oh mi alma alaba dios oh gloria al nombre de jesús gloria al nombre de jesús gloria al nombre de jesús aleluya gloria gloria al nombre de jesús gloria gloria al nombre de jesús aleluya dale a compartir en esta hermosa noche mi alma alaba dios aleluya esta poderosa bendición mi alma alaba dios que es la que no añade tristeza alaba mi alma alaba dios aleluya oh mi alma alaba dios dale a compartir en esta noche mi alma alaba dios en esta vigilia de poder en esta vigilia mi alma alaba el nombre del señor aleluya donde vamos a glorificar el hijo del hombre mi alma alaba el nombre del señor aleluya así que dale a compartir mi alma alaba dios aleluya dale a compartir ahí en tu casa Aleluya, mi alma alaba a Dios A tus contactos allá, mi alma alaba a Dios Aleluya, que Dios se va a glorificar Una vez más, mi alma alaba En nombre del Señor, así que Dios bendiga Ese pueblo que se está conectando En esta hermosa noche, mi alma alaba en nombre del Señor Aleluya Le damos la gloria y la honra al Señor Dios bendiga a ese pueblo de guerra que esta noche Se está conectando, mi alma alaba a Dios Aleluya, mi alma alaba en nombre del Señor Así que reciban saludos De mis pastores Ricardo Pacheco Y la pastora Francia del templo misionero Aleluya, y de mi amada esposa Rosemary, Aleluya, mi alma alaba a Dios Y de mis hijos, alaba, mi alma alaba a Dios Aleluya, así que, mi alma alaba a Dios Aleluya, así que reciban saludos Mi alma alaba en nombre del Señor, así que dale compartir Aleluya Esta hermosa bendición, Aleluya Donde Dios se va a glorificar Una vez más, mi alma alaba en nombre del Señor Dale a compartir A esta bendición, mi alma alaba a Dios Aleluya, si no estás haciendo nada En tu casa, Aleluya Mi alma alaba a Dios, puede, mi alma alaba en nombre Señor, Aleluya, Aleluya Sentarte ahí con una taza de café Con un vaso de agua, mi alma alaba a Dios Con la palabra en la mano, mi alma alaba a Dios Aleluya A escuchar palabra de Dios A escuchar palabra de Jehová En esta hermosa noche del Señor, Aleluya En esta vigilia De poder, mi alma alaba a Dios, Aleluya Traía y transmitida, Aleluya por el canal 21 Radio TV, canal 21, Aleluya, mi alma alaba en nombre del Señor A Dios damos gloria A Dios damos la honra, mi alma alaba a Dios Porque de Dios es el poder, Aleluya Sin antes, Aleluya Trae un anuncio, alaba, mi alma alaba en nombre del Señor Aleluya, 4 y 5 de diciembre Perdón, de ahora de febrero Mi alma alaba en nombre del Señor Campaña, mi alma alaba a Dios, Aleluya En el templo misionero, las 7 En las 7 de 35, 32 creo que es Si no me equivoco, mi alma alaba en nombre del Señor, Aleluya Así que, gran campaña de poder Mi alma alaba a Dios, con nuestra hermana Aleluya, pastora, sierva del Señor Nanichi Rivera de Puerto Rico, Aleluya El 4, Aleluya Y el 5, viernes y sábado, Aleluya Así que, si eres de esta área De Rochester, mi alma alaba a Dios De esta área, mi alma alaba a Dios, Aleluya Mi alma alaba en nombre del Señor Date cita, date cita, mi alma alaba a Dios, Aleluya Oh, y si te está congregando una congregación Pídeles permiso a tu pastor, Aleluya Y si tu pastor te da permiso, Aleluya Pues usted bóntese en su carro y llega allí Que allí los vamos a sacudir Y allí le vamos a dar la gloria Y la honra al Señor Porque es el que la merece, mi alma alaba a Dios Así que, esto va a ser una poderosa Una poderosa, mi alma alaba a Dios Manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque así lo creemos, mi alma alaba a Dios Esto es por el fe, Aleluya Mi alma alaba a Dios, Aleluya Alabásase al nombre de Dios, Aleluya Así que, date cita ese día Date cita ese día, mi alma alaba a Dios, Aleluya Mi alma alaba a Dios, Aleluya Así que, porque esto va a ser, hermano Esto va a estar tremendo Esto va a estar tremendo, Aleluya Mi alma alaba a Dios, Aleluya Porque aún sentimos el respaldo de Dios Sentimos el respaldo, Aleluya Del Espíritu Santo, mi alma alaba al nombre del Señor, Aleluya Así que, llévate un amigo Llévate una vida, mi alma alaba a Dios, Aleluya Llévate un amigo, una vida Mi alma alaba a Dios, Aleluya Ese día, el 4 y el 5 Mi alma alaba a Dios, Aleluya Viernes y sábado En el templo, misionero Mi alma alaba a Dios, Aleluya Así que, es hora, mi alma alaba a Dios, Aleluya Así que, que usted llegue allí Mi alma alaba a Dios Nos vamos a acudir, nos vamos a gozar, Aleluya Hay mucha gente apartada en las casas Mi alma alaba a Dios, llévate Llévate a tu amigo, llévate al vecino Aleluya Llévatelo, llévatelo Mi alma alaba, ese día para allá Mi alma alaba a Dios Que Dios tiene una palabra Que lindo es Jesús Que lindo es Dios Es que de Dios es el poder De Dios es la gloria Así que, vamos rápidamente a la palabra Mi alma alaba a Dios Tengo un poquito de problema en el entrar Mi alma alaba en nombre del Señor Pero estamos, estamos, estamos Estamos al aire, en vivo Y a todo color Mi alma alaba a Dios Si escuchas por ahí la niña A mi hija, de nueve meses, Aleluya Es que ya tú sabes Está encendida, lava Mi alma alaba en nombre del Señor Aleluya Así que, estamos contentos Mi alma alaba en nombre del Señor Aleluya Porque Dios es poderoso Aleluya Oh, mi alma alaba a Dios Aleluya Ay, que lindo es Dios Oh, mi alma alaba a Dios Aleluya Oh, mi alma alaba a Dios Buscamos en su Biblia rápidamente En Mateo Escúchame bien Mateo Mateo Capítulo 28 Aleluya Del verso 11 Oh, mi alma alaba a Dios Al verso 14 Mateo 28 Del verso 11 Al verso 14 Y dale compartir Mi alma alaba a Dios Saludos a los que están ahí en el chat Mi alma alaba a Dios Reciban saludos Aleluya Que en esta noche Nos vamos a gozar Leí del tema El gobierno Difundirá una mentira Alaba Santo es Dios Aleluya Mi alma alaba el nombre del Señor Esto está bueno Mi alma alaba a Dios Dale Que vamos a predicar con los que estén ahí Alaba Mi alma alaba a Dios Nos vamos a gozar Ay, que santo Dios te bendiga Ahí está Ay, santo Dios bendiga a mi hermana Del templo misionero Aleluya Hermana de milicia De guerra Ay, mi hermana Ahí está Ahí te recibe Saludos Ahí en tu casa Aleluya Así que Mateo Capítulo 28 En su versículo 11 Al 14 Y lo leemos así En la comunión De los tres grandes Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y tú que estás en tu casa Dice también Amén Mientras Ellas Iban Y aquí Uno de los guardias Fueron A la ciudad Y dieron aviso Y dieron aviso A los principales sacerdotes Dormidos Dormidos Verso 14 Y si esto Dios mío Padre mío Padre mío Aleluya Traiga la salva El arrepentimiento En esta noche De manera especial Dios Señor mío Hoy es la noche Que tú has hecho Dios Hoy es la noche Que tú has hecho Para salvar Oh Para manifestar Tu poder Tu misericordia Dios mío Padre mío Una vez más Una vez más Sobre la salva De la tierra Dios mío Padre mío Oh Tú eres el alfarero Yo soy el barro Dios mío Padre mío Alabanza Yo soy el instrumento Pero tú eres el que lo santifica Bendito sea tu nombre Dios En esta noche Dios mío Padre de gloria Glorificate Dios mío Padre mío Te damos la gloria Y la honra Tiene el nombre De Jesús Amén 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 Aleluya Alabanza El nombre del Señor Mira amado Queremos predicar Queremos disertar Movernos En esta hermosa Noche preciosa Que el Señor Nos ha hecho Nos ha hecho Aleluya Bajo el tema El gobierno Difundirá una mentira Escúchame bien El gobierno Difundirá una mentira Alabanza El nombre del Señor A través del mensaje Y a través de las escrituras Vamos a estar desarrollando Aleluya La mentira Que el diablo Y el gobierno Va a levantar Aleluya Así que Dale la gloria En tu casa Dios Y glorificate Mira El ministerio Del maestro De nuestro Señor Jesucristo Fue un ministerio Aparte de poder Un ministerio Donde hubieron milagros Donde hubieron Liberaciones Donde se movía El poder De Dios A través Del Hijo Del Hombre Aleluya Jesucristo Acá abajo en la tierra Mi alma Alaba a Dios En esos tres años Y medio Donde Jesús Estaba pregonando El Evangelio Aleluya Mi alma Alaba a Dios Haciendo la voluntad Del Padre No haciendo la voluntad De los hombres Sino haciendo la voluntad Que le habían Encomendado a él Que él hiciera Acá abajo en la tierra Bendito sea el nombre De Dios Y entonces Mi alma Alaba el nombre Del Señor Aleluya Fue un ministerio Que tú y yo Sabemos poderoso Ningún ministerio Como el ministerio De Jesús Un ministerio Que fue De tres años Y medio Fue corto Aleluya Mi alma Alaba a Dios Pero fue un ministerio Donde hubieron Muchos milagros Fue un ministerio Donde hubieron Muchas liberaciones Y mi alma Alaba a Dios Aleluya Donde el Padre Usaba el Hijo Aleluya Mi alma Alaba a Dios Aleluya Haciendo y manifestándose Acá abajo en la tierra Mi alma Alaba a Dios Aleluya Pero si hay algo Que a mí me llama La atención Del ministerio De nuestro Señor Jesucristo Acá abajo en la tierra Fue Que mi alma Alaba el nombre Del Señor Aleluya Que no solamente Fue que hizo Milagros No solamente Fue que hizo Prodigio No solamente Tuvo Aleluya El poder De levantar Un muerto Después de los cuatro Días De los cuatro días Como lo fue A este hombre Llamado Lázaro Como lo enseña Y nos registra La palabra Y es que El ministerio De Jesús Fue Perseguido Aleluya Por una Un muerto De dolor Porque lo que Maestro Predicaba Traía Mi alma Alaba de Aleluya Que lo persiguieran Aún hasta el caso Que hasta Lo querían matar Fue un ministerio Ponzo Pilato Mi alma Alaba de Aleluya Era el que Tenía el control Aleluya En aquellos días Mi alma Alaba el nombre De el Señor Aparte de Herodes Aleluya Mi alma Alaba de Ponzo Pilato Aleluya Mi alma Alaba de El ministerio El ministerio De Jesús En aquellos días Ay mi cama No ha caído Aleluya El gobierno No lo aceptaba El gobierno No quería Aleluya El ministerio De Jesús En aquellos días Pero también Amados Escúchame Esto bien Claro La iglesia Que es la sal De la tierra La luz Y la esperanza De este mundo Tampoco La iglesia Es querida Por los gobernadores Y los presidentes Que hoy Están gobernando Dentro De una fortaleza Dentro De la Casa Blanca Y en Washington Y en diferentes Naciones Mi alma Alaba de Aleluya Los gobernantes Aleluya De la tierra Los gobiernos Aleluya Mi alma Alaba de Aleluya Tampoco Soportan A la sal Y a la iglesia A la novia Del cordero Que abajo En la tierra Mi alma Alaba Dios Los gobiernos Son gobiernos Irreverentes Ante la presencia De Dios Irreverentes Al mensaje Y a la palabra De nuestro Señor Jesucristo Tomahua Los gobiernos Acá abajo En la tierra Son gobiernos Irreverentes A los estatutos A los preceptos Aleluya Y a la ordenanza Dada por nuestro Señor Jesucristo Por eso Es que hay tantas leyes Que son Abominaciones Delante de los ojos De Jehová Aleluya Pero detrás De todas estas leyes Aleluya Hay demonios Compirando Hay gobernadores Compirando Hay senadores Compirando Aleluya Con la sal De la iglesia Alza Amaja Hay gobernadores Compirando Mi alma Lava Dios Aleluya Con la iglesia Por eso Mi alma Lava Dios Que el gobierno Tiene el poder De las redes Cibernéticas Que hoy se mueven Sea youtube Escúchame bien Sea facebook Sea las cadenas De televisión El gobierno Es el que tiene El poder De transmitir Lo que ellos Quieran transmitir Y de borrar Lo que ellos Quieren que borran Al saharaba La iglesia En esta Resta final La iglesia Está Afrentando Y todavía Esto se está Organizando Y todavía Aleluya La iglesia No está Sufriendo Como conforme Las escrituras La iglesia Tiene que sufrir Leyes Aleluya Que se levantarán En contra De la iglesia Leyes Bucuman Soja Donde Aleluya Quieren Cerrarle La boca A pastores Y al ministerio Mi alma Laba el nombre De señor Para que no se callen Y hablen Esta verdad Como está Escrita Aquí En la sagrada Sama Escritura Usa Manaya Y yo creo Que es el tiempo Donde la iglesia Y los hermanos Tenemos que Avivarnos Donde tenemos Que avivarnos En medio De esta Corrupción Política En medio De esta Corrupción Moral En medio De esta Corrupción Diabólica Es donde La iglesia Escúchame bien Es donde La iglesia Tiene que Avivarse Y es donde La iglesia Tiene que Prenderse En fuego En llama En candela Mi alma Laba a Dios Abacú En medio De aquella Corrupción Le dijo Al señor Aviva La obra En medio De los Tiempo Oye Aviva La obra En medio De los Tiempo Dijo Abacú Dios Mío Aviva La obra En medio De los Tiempo Porque Porque La iglesia En estos Planes Y en estos Planes Y estas Acerchanza De un Gobierno Moral De un Gobierno Que siempre Le hablo Mentiras De un Gobierno Que está Lleno De Alelu De falsedad Lleno De aparencia Es donde La iglesia Tiene que Prepararse En esta Resta Final En diferentes Lugares De los Estados Unidos Canadá Diferentes Lugares Ya comenzaron Aleluya A ser La agenda Oculta Aquella agenda Oculta Que el apóstol Pablo Habla Aleluya Que ya Estaba En acción El apóstol Pablo En segunda De Talonicense En el Capítulo Dos Dijo El apóstol Pablo Porque el Ministerio De la Iniquidad Ya está En acción Pablo Dijo Que el Ministerio Del Anticristo Ya está En movimiento Y ya está En fusión Ujo Samahuacay Pero el Presente Hay algo Que lo detiene Santo Y alma Alaba Dios Pero hay algo Que las Escrituras Hablan Y arrojan Y es que Cuando Jesús Dijo Consumado Consumado Allá En la Cruz Descambario Aleluya Donde Llevó El Pecado Donde Llevó La Enfermedad Le Dijo El Padre Consumado Esa Esa Vasaya Esta Mi Alma Alaba Dios Padre Consumado Es Esa es la palabra Que a los demonios No les gusta Porque esa es la palabra De victoria Se va a caer Esa es la palabra De autoridad Cuando Jesús Le dijo Oye padre Consumado Es Poca palabra De Dios En general Y esta Tarea Es Terminada Uuuh Shekutayamahana Callahara Dame un poquito Ago mi amor Por favor Gracias Oye Escúchame bien Y es que Comieron el cuerpo Del maestro De nuestro salvador Lo sacaron Y lo bajaron De la cruz Y lo llevaron A una tumba De José Arimatea Arimatea Y allí pusieron El cuerpo Del maestro Gracias mi amor Allí pusieron El cuerpo Del maestro Osajaba Uh Pero hay algo Que a mi me llama La tensión Es que Cuando pusieron El cuerpo De los maestros El gobierno De aquellos Tiempo Y trabajando De la mano Con el Ceredrín De aquellos Días Pusieron Guardias Frente A la tumba Donde estaba Metido El cuerpo De Jesús Pusieron Pusieron Guardias Y aquellos Guardias Que estaban Allí Tenían Turnos Rotativos En pocas En pocas Palabras Allí Nadie Podía Dormirse En pocas Palabras Allí Los soldados Que estaban Allí Tenían Que estar Despiertos Velando Aquella Tumba Por orden Del gobierno Y el Ceredrín De aquellos Días Aleluya Ordenaron Aleluya Que guardaran Y que velaran Aquella tumba Donde estaba Metido El cuerpo Del maestro Pero Lo que no Sabía El diablo Y lo que no Sabía Ponzo Pilato Y lo que no Sabía El Ceredrín Que aquel Que estaba Metido Allí Dentro De la tumba Fue el Que levantó Lázaro Después De aquellos Cuatro Días Que unía Muerte Que El día La pierre Aleluya Que fue el mismo Que le tocó Aleluya El féretro De la De la De la Viuda De la Ay Saja Bacanda Que fue el mismo Que le dio A la A la Alejandro Talita Cumini Niña A ti Te digo Levántate Al Saja Bacuata La Masaya Demostrándole Al gobierno De aquellos Días Demostrándole Sabedrín Demostrándole El cuerpo Que estaba En aquel Tiempo Y se movía Que él Tenía el Poder Aleluya De la Muerte Que le Era Masaya Bacaya Que le Era Y es La Resurrección Que lindo Dios Que le Es La Resurrección Oígame Oye Mi alma Laba Dios Pero lo Que pasó Allí Ni Ni Senebrín Se lo Esperaba Ni el Gobierno Se lo Esperaba ¿Qué fue Lo que pasó Allí Mi alma Laba Dios Aleluya Que se Metió Un Esplendor Un Ángel Bajó A sacar La piedra Que estaba En el Medio De aquella Tumba Que encabora Dios Que lindo Dios Oye Mi alma Laba Dios Mi alma Laba Dios Mira lo que dice El besador Y hubo Un gran Terreboto En la Primera Resurrección Porque Mira esto Hubo un gran Terreboto Porque un Ángel Descendió Del cielo Y llegando Removió La piedra Y se sentó Sobre Ella Y su Aspecto Era como Un relámpago Y su Vestura Y su Vestido Blanco Como La Nieve Y de Miedo De Él Y del Miedo De Él Lo guarda Oye Escucha bien Lo guardia Temblaron Y quedaron Como muertos Escúchame bien Oye Óigame bien Cuando Este Ángel Sacó La piedra Oye Mi alma Laba Dios Vestido De esta Vestidura Blanca Del hijo Fino Oye Cuando Los hueles Que estaban Allí Y estaban Vedando La tumba Mi alma Laba Dios Aleluya Cuando Ellos Vieron Este Resplandor Pero Antes De Resplandor Hubo Un gran Terreboto Hubo Un gran Sacudimiento En la Tierra Seca De Baja Mi alma Laba Dios Aleluya Hubo Un gran Terreboto Un Sacudimiento Mi alma Laba Dios En aquellos Díos Mi alma Laba Dios Y apareció Aquel Ángel Aleluya Vestido Aleluya De blanco De lino Fino Ay Santo Mi alma Laba Dios Aleluya Y sacó La piedra Que estaba Metida En el Medio La que Era De Octáculo Para Que El Maestro Saliera De Allí Guau Que lindo Dios Esto Está Tremendo Y Cuando Sacaron Escúchame Bien Cuando El Ángel Sacó Cuando El Ángel Sacó La Piedra Ya Mi Maestro Estaba Yo me Imagino Que Ya Jesús Estaba Levantado Hace Tiempo Oye Mi alma Laba Dios Los guardias Que estaban Allí Cayeron Como muertos A ver Esta cosa Tremenda Y Terrible Y Hermosa Que Aquellos Guardias No Se Lo Iban Esperar Aquellos 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 Guardias Nunca En la Mente Se Imaginarían Que Jesús Se Iba A Levantar Después De Los Tres Días Ay Santo Que lindo Dios Dios Aleluya Yo me Imagino Que Linde Dios Le amo Jesús Que Cuando Ellos Vieron Estas Cosas Quedaron Atenorizados Lleno De Miedo Aleluya Mi alma Alaba Dios Y Después Fueron Ellos A Donde El Cenedrín A La Asamblea El Cenedrín Era la Corte Suprema En Aquellos Días Donde Se Discutían Muchas Cosas Y Ellos Interpretaban La Ley Entonces El Cenedrín Aquellos Días Mi alma Alaba Dios Era Lo Que Tenían Que Enseñar A Los Sumos Sacerdotes Que Linde Dios Y Cuando Fueron Allí Y Le dieron La Noticia Al Cenedrín Aleluya Yo me Imagino Que Aquella Gente Se Quedaron Impactado Que Aquella Gente No Supieron Que Hacer Pero Levantaron Una Conspiración Aleluya Y Le Cayeron La Boca A Los Guardias Que Habían Visto Lo Que Había Sucedido En La Tumba Donde Estaba Metido Nuestro Maestro Que Linde Dios Y Mientras María Iba A Donde Estaban Los Disípulos Escondidos Para Llevar El Mensaje De Que Jesús Había Resucitado De Los Muertos Tal Como Él Lo Dijo A Mí Me Llama Algo La Atención Y No Voy A Pasar Por Alto En Esta Noche Y Es Que Cuando Jesús Fue Entregado Y Lo Arrestaron Los Disípulos Salieron Huyendo Teniendo Miedo Atenorizado Que Linde Dios Óigame Antes Que Jesús Se Levantara Y Hubiera La Primera Resurrección Los Seguidores Del Maestro Los Disípulos Que Estaban Echando Fuera Memorios Que Estaban Haciendo Milagros Estaban Metidos Escondidos Llenos De Miedo Aleluya Desanimados Desalentados Sin Esperanza Por Culpa De Un Gobierno Que Se Había Levantado Por Culpa De Un Gobierno Que Se Había Manifestado En Aquellos Días Compilando De La Manifestado Con El Salerín De Aquellos Días Ay Santo Y es Que Me Meto En La Cabeza Aleluya Que Gente Que Suena Esa Trompeta Y La Novia La Novia Del Cordero La Que Se Está Guardando Sin Manta Y Sin Arruga Tendrá Que Enfrentar A Un Gobierno Che Calla Lleno De Corrupción Lleno De Maldad En Contra De La Iglesia Y Lo Que Me Llama A Atención Es Que Cuando Se Levantó Aquel Gobierno Que Estaban Trabajando De La Mano Con El Cerebrín Con La Asamblea Es Que Agua Batalla A Y Es Que Los Disípulos Se Fueron A Escondidos Lleno De Miedo Aleluya Mi Al Am Dios Dios Y A Uno De Los Disípulos Llamado Pedro Lo Confrontó El Gobierno Lo Confrontó En Ser Adrín Aquellos Días Aleluya Y Le Dijeron A Pedro Tú Eres Uno De Ellos Y Pedro Lo Había Negado Tal Como El Señor Y Las Escrituras Así Lo Dicen Bucuma Soloa De Taya Coataya Anama Y Es Que El Gobierno Había Alvantado Una Persecución Que Los Disípulos Se Llenaron De Miedo Y Se Es 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 Estaban Atenorizados De Ver Lo Que Tus Ojos Estaban Viendo Y Sus Oídos Estaban Escuchando Será Que La Iglesia La Mayor Parte De La Iglesia Estarán Mi Alma Laba El Nombre De Señor Aleluya Atenorizados Lleno De Bien Escondidos Como Estuvieron Los Disípulos Tanto Calla Solo Acá Será Que La Iglesia La La Mayor Parte De La Iglesia Estaría Escondida Lleno De Miedo Lleno De Temor Por Un Gobierno Por Un Gobierno Que Levantará Aleluya Que Levantará Leyes En Contra De La Verdadera Iglesia De La Sal Y Es Que Había Sobornado A Los Guardias El Senedrín Había Sobornado A Los Guardias Oígame Bien Y Cuando Había Sobornado Los Guardias El Senedrín Oye Oígame Bien Se Ocupó De Ponce Pilato Y Fueron Onde Pilato Onde El Gobernador De Aquellos Días Aleluya Trabajando De La Mano Levantaron Una Mentira En Aquellos Días Y La Mentira Se Difundía Por Toda La Tierra Por Galilea Por Samaria Por Jerusalén Uh Ya Callan Mintiéndole A Los Oidores Aleluya Y Los Seguidores Del Gobierno A Un Pueblo Y A Una Nación Aquellos Días Diciendo Que Los Disípulos Se habían Robado El Cuerpo Del Maestro Si Hay Alguien Que Es Podre De Toda Mentira Dice La Biblia Es El Diablo Que Yo Lo Reprenda Y El Diablo Tiene La Mentira Que Le Va A Todo Que Usted De Bien A Todo Aquel Que Se Quede Acá Abajo Después Del Rast De La Iglesia Cuta Y Semagua Después De Esa Rusuración De Los Muertos Que Viene Después De Sonar Esa Trompeta Los Que Se Queden Acá Abajo Enfrentarán Y Oirán La Mentira De Un Gobernador De Un Lider Mundial Aleluya Que Estará Trabajando Al Lado De Una Religión Enemiga Y Muerta De Dios Enemiga De Dios Aleluya Donde Aleluya Donde Ocultarán Este Acontencimiento Que pronto Quizá Ahorita Quizá Mañana Yo No Sé Aleluya Mi El Palabra Dios Pero Jesús Digo Erguillo Mira Cuando Comiencen Estas Cosas A suceder Erguillo Levantad Vuestra Cabeza Porque Vuestra Redención Está Salta Mi Al Palabra Dios Y Es Que Sal Jaba Y Es Que El Gobierno Tiene El Poder Para Transmitir Por La Cadena De Televisión Y Lo Van A Transmitir Por Todos Estos Medios Que Hoy Existen Aleluya Por CDN Por ESPIEM Por FOX Por Televisión Telemundo Y Todas Cadenas Mi Visión Que Existen Hoy En Este Mundo Mi Alba De Dios Estarán Transmitiendo Una Mentira Y Difundiendo La Mi Alba Dios Y El Apóstol Pablo Dijo Aleluya Por Cuanto No Creyeron En El Amor De La Verdad Aleluya Se Le Ha Dado Un Espíritu De Mentira Para Que Crean Shaka Ya Y Es Que Escúchame Bien Después De Este Rastro Después Del Rastro De La Iglesia Muchos Se Preguntarán Dónde Están Dónde Está Furana Dónde Está Prensejo ¿Dónde Está El Pastor De Trilesia Porque Trilesia Está Cerrada No Hay Hermano No Es Nadie Mi Asaja Mi Hermano Aleluya Que Es Remanente Fiel Aleluya El Novio Lo Vino A Buscar Usaba Dios Mío Que Linde Dios Y Transmitirán Una Mentira Y La Difundirán Por Todos Los Medios Las Redes Sociales Las Reyes Cibernéticas Mi Alma Lava Dios Y Muchos Que Escucharán Este Mensaje Serán Engañados Por La Mentira De Un Gobierno Aleluya Lleno De Maldad Lleno De Falsedad Mi Alma Lava Dios Que Va Estar Operando Acá Abajo La Tierra Aleluya Muchos Serán Engañados Por Esa Mentira Usa Lava Por Cuanto No Creyeron A Lo Que Por Mucho Tiempo Se Viene Praticando Y Hablando Que Cristo Viene Que Cristo Viene De Que Cristo Viene Levantar Su Iglesia Su Pueblo De Que Cristo Viene Levantar Su Remanente Mi Alma Lava Dios Los Gobiernos No Creen En La Resurrección Los Gobiernos En Este Tiempo No Creen En El Rastro De la Iglesia No Creen En El Arrebatamiento Mi Alma Lava Dios Aleluya Mi Alma Porque Tiene Su Entendimiento Cegado Por El Dios De De Este Siglo Llamado Satán Se Va Uh Sara Osaka Aleluya Mi Alma Lava Dios Aleluya Estarán Transmitiendo Y Hablando Una Mentira Dirigida Por El Mismo Diablo Que lindo Dios Y Muchos Serán Engañados Mi Alma Lava Dios Que Mentira Yo No Sé Que Mentira Yo No Quiero Estar Aquí Si Tú Quieres Saber Que Mentira Te Quédate Abajo Se Va La Bajaya Mi Alma Lava Dios Pero Operará Este Gobierno Del Anticristo De La Mano Con El Falso Profeta Que Transmitirán Una Mentira Por Todo El Mundo Mi Alma Lava Dios Y El Mundo Lo Va A Creer Y Va Ser Esta Mentira Aleluya De Miles De Diferentes Naciones Aleluya Ya No Están Escaparon Mi Alma Lava Dios Porque Dios Se Lo Llevó Para Allá Arriba Mi Alma Lava Dios Como Así Será Engañado Takaya Atua Dalí Mahaba Oye El Pueblo El Pueblo Será Engañado Y Manipulado Por El Pismo Diablo Por Eso Mi Hermana Madre Aleluya Que Los Que Están Tibios Tienen Que Calentarse Aleluya Porque Pronto Te Van A Vomitar Si No Te Calienta Alguien Que Levante Su Madre Adora Dios Aleluya En su Casa Aleluya Mi Alma Lava Dios Que Los Tibios Tienen Que Sacudirse Tienen Que Calentarse Mi Alma Lava Dios Porque Ahora Nadie La Sabe Ni El Lía Shiba Wakai Mi Alma Lava Dios Y El Gobierno De Este Tiempo Es Un Gobierno Que Trabaja A Través De La Mentira De La Hipocresía Engañando El Pueblo Engañando La Humanidad Mi Alma Lava Dios Pero Hay un Cristo Mi Alma Lava Dios Aleluya Que Viene Por Su Pueblo Un Cristo Que Salva Que Liberta Que Restaura Asa Asa Bacaya Un Cristo Que Ganó En Fals Edad De Mentira Al Que Hay Perdalle Y Amor Para Aquellos Que Se Doble Y Se Arrepientan Delante De Su Presencia Dios Dios Mío Ay Santo Mi Alma Lava Dios Mi Alma Lava Dios Aleluya Por Eso La Iglesia Es Una Iglesia Que Tiene Que Estar Sobria Es Una Iglesia Que Tiene Que Estar Despierto Mi Alma Lava Dios Aleluya En Medio De Las Aceptan Y Los planes Del Diablo Dirigido Por Gobernadores Y Por Senadores Mi Alma Lava Dios Aleluya En Contra De La Iglesia Mi Alma Lava El Nombre Del Señor En Contra De Esta Palabra De Esta Verdad Mi Alma Lava Aleluya Pero Aquellos Creyentes De Aquella Iglesia Que Está Conservando La Sal Y Que Todavía En La Luz De Este Mundo Mi Alma Lava Dios Le Vas a Resistencia A Los Demonios Le Vas a Resistencia Mi Alma Lava Dios A Este Gobierno Alma Mía Lava En Nombre Del Señor Pero El Gobierno Del Líder Mundial Del Anticristo Mi Alma Lava Dios La Iglesia Ya No Va Estar Aquí La Iglesia Está Allá Arriba Gozándose En Las Bodas Del Cordero Mi Alma Lava Dios Aleluya Por Eso Que Está Apartado Tiene Que Tomar Una Decisión Seria Una Decisión De Volverse A Dios De Buscar A Dios Porque Esto No Es Juego Esto No Es Mentira Esto Es Algo Que Se Lle Predicando Mi Alma Lava Dios A Través De Los A Través De Las Generaciones Aleluya Que La Iglesia Se Va De Esta Tierra La Iglesia Que Tiene El Poder Para Echar Fuera Los Demonios Para Romper La Agenda Y Los Plea De Satanás Viaja Abajo Abacaya La Iglesia Se Va Que Linde Dios Y En Este Tiempo Vemos Gente Que Están Trabajando Gobierno Escucha Bien Hay Iglesias Hay Asambleas Hay Concilio Que Traban De La Mano Con Ser Amores Aleluya Con Políticos Que Son Enemigos De La Verdad Aleluya Que Están Afirmando Leyes Que De Dios Mi Alma Laba Dios Y Esas Iglesias Que Están Acabajo Muertas Que Están Haciendo Alianza Con El Gobierno Son Iglesias Que Han Perdido La Sal De Hace Rato La Sal Se Fue Aleluya Insípida Aleluya Que Están Trabajando En La Secreta Con Gobernador Y Senadores Mi Alma Laba Dios Para Traerle Mentira A un Pueblo Mira Amado Esto Que Está Acabiendo En El Mundo No Hay Gobierno Que Lo Arregle Se Je Vas O Mi Alma Laba Dios No Hay Nadie Que Lo Arregle Estas Son Las Placas Que Dijo Jesús Que Iban A Acontecer En Esta Resta Final Porque Aleluya Lo Habla Bien Claro Mateo 24 Capítulo Escatología Anda Basoca Y Abakima La Basalla Bendito Sea Dios Y El Gobierno Ya El Diablo Ya Tiene La Mentira Que Van A Disfundir Cuando Ese Remanente Se Vaya Para Ahí Arriba Ellos Saben Lo Que Le Van A Hablar A Este Mundo Aleluya Corrupto Enemigo De La Cruz Enemigo De La Verdad Enemigo De La Iglesia Mi Mi Alma Lama Dios Aleluya El Gobernador De Canadá Dijo Que La Biblia Era Una Influencia Mala Escúchame Eso Y Kuta Vas Ojalá Ya Se Atrevo A Decir Que La Biblia Era Una Influencia Mala Que Había Que Sacarla Que Linde Dios Aleluya Mi Alma Laba Dios Poco A Poco Los Gobiernos Estarán Cercando El Círculo Oh Donde Mi Alma Laba Dios Apresarán La Iglesia Apresarán La Novia Mi Alma Laba Dios Pero La Iglesia Que Sabe Pelear La Iglesia Que Está Llena Del Poder Del Espíritu Santo La Iglesia Que Está Llena De La Justicia De Dios Va A Ser Lo Mismo Que Hizo Daniel Abrogar La Ley Se Va Guabara Masaya Sin Pastores Y Ministerios Que Cuando Este Gobierno Estos Gobiernos Que Hoy Se Está Moviendo Presente Comiencen A Cerrar El Círculo A Iglesia Mi Hermana Abadio Aleluya A Través De Las Leyes Que Van Imponer Muchos Gobiernos Enemigos Mi Hermana Abadio Aleluya Van A Compirar Con Iglesia Y Muchos Iglesias Tibias Muertas Y Pastores Estarán Como Los Disípulos Escondidos Llenos De Miedo Ateborizados Desalentados Mi Alba Abadio Aleluya Por Causa De Un Gobierno Corrupto Malvado Que No Quiere Que La Iglesia Salga Para Las Calles Predicar Que No Quiere Que La Iglesia Abre La Verdad Tiempo Y Fuera De Tiempo Uca Vasaya Mi El mismo El mismo Gobierno En El Tiempo De La Iglesia Primitiva A Traver Con El Cenedrín Fueron Los Que Se Levantaron Contra Los Apóstoles Y Contra Los Hermanos Que Aquellos Días Difundían Y Predicaban Esta Palabra Tal Como Está escrita Nerón Levantó Persecución Emperadores Constantinos Y Otros Emperadores Que A través De Los Años Levantaron Persecución En Contra De Iglesia Mi Hermano Abadio Pero Aquella Iglesia Como Estaba Llena Del Poder De Dios No Había Diablo Que Los Callabra Mataran Mataban Y Los Colgaban Y Los Perseguían Pero Por Otra Parte Jerusalén Estaba Matando Pero En Samaria Había Un Felipe Aleluya Había Un Esteban Que Estaba Predicando El Evangelio Del Salvador Su Abaja La Calla Se Acaba Y Aunque Mi Alma Levante Lo Que Levante Mi Alma Laba Dios Aleluya Mi Alma Laba Dios La Fe De La Iglesia Tiene Que Estar Sólida La Fe De La Iglesia Tiene Que Estar Dura Hay Iglesias Que Están A Favor Del Gobierno Hay Pastores Que Votaron Por Joviden A Sam Macaya Nosotros No Votamos Yo No Voto Mi Alma Laba Dios Muchos Pentecostales Que Votaron Por Joviden Mi Alma Laba Dios Aleluya Pero Aquí El Que Quita Y Pone Reyes Como Dice El Libro Daniel Jehová Oh Mi Alma Laba El Nombre Señor Aleluya Mientras El Diablo Lleva A cabo Su Plan Y Nunco El Espíritu Santo Está Perfeccionando La Obra Para Que Los Santos Se Vayan De Esta Tierra Al Sonar La Trompeta Se Vayan Aquí Van La Vasaya Llevado Gutá Me Está El Gobierno Corrupto Firmar Leyes El Espíritu Santo Está Santificando La Obra Está Santificando A los Creyentes A los Hermanos Aleluya Que se Están Guardando En Santidad Y En La Pureza Y En Los Decretos Y Los Mandamientos Y Las Ordenanzas Que Establecen Las Escrituras El Espíritu Santo U Cus Salah A La Bacanda Quiere Calentar Los Tibios Sucua Ay Shabbat Emanuacai Oh Mi Alba La Voluntad Del Padre Dijo Jesús No Es Que Nadie Se Pierda Sino Que Todo Procede En El Arrepentimiento So Shabbat 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 Mundo No Tiene Cristo Sino Que Son Aborrecedores De La Verdad Y Cabas Saya Mi Alma Laba Dios Y es por eso que la iglesia tiene que llenarse de valor y de valentía en este último tiempo Sacaba Guasaya Uh Para enfrentar Para enfrentar Los planes del mismo Satanás Para hacer que una iglesia desfallezca 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 en la fe Desfallezca en la esperanza Oh Mi Alma Laba Dios Y la iglesia tiene que estar prendida en candela En este último tiempo Uxazacaya Porque la iglesia se va de esta tierra Ojo Vasaya La iglesia se va de esta tierra Aunque el gobierno no lo crea Aunque los ateos no lo crean Aunque muchos cambiaron esta verdad La iglesia se va Abasaya Maravacanda La iglesia se va de esta tierra Oh Porque vosotros No somos de aquí Somos entranjeros Y peregrinos Abasaya Se va de esta tierra Porque aquí no hay ciudad permanente Sino la que hay que buscar Estaba Sabacaya Oh Mi alma Laba Dios Ay papá Mi alma Laba el nombre del señor Porque aquí no hay ciudad permanente Sino la que hay que buscar La que hay que buscar Con ayunos Con Con lágrimas Aleluya Con sometimiento De la palabra Apartándose del mundo Y viviendo en santidad Para poder Escapar Aleluya De las cosas que vendrán Jesucristo Dios dijo Aleluya Que no escaparán Que será como un lazo Uh Sheba Uh Camando luz Otay Letaya No cotaman Salah Abasquima Darana Otay Limanama No cotaman Ya La iglesia tiene que Fortalecerse la fe La iglesia Tiene que Fortalecerse la fe Uh Tu copas Ojalá Ya La iglesia Tiene que Fortalecerse la fe Mi alma Laba Dios de lucha Porque así Es de la única manera Que le vamos al frente A este gobierno Y a los gobiernos De esta tierra Que se levantarán En contra de la iglesia Uh Mi alma Laba a Dios Aleluya Mi alma Laba Y solamente Lo violento Solamente Lo violento Sabrán Pelear Esta batalla Mi alma Laba a Dios Mi alma Laba el cordero Poder de Dios Shabakrima Dukutama Salah Uh El gobierno Aleluya No va a poder parar La obra Del señor O calla Masaya Aleluya No va a poder parar Esta obra Sea el presidente Que sea Sea el gobierno Que se levante Sea el que sea Esta obra Esta obra Es de Dios Y nadie La va a poder parar Le cae a Masaya Tukum Masaya Esta obra Esta obra Es del Espíritu Santo Pero el gobierno Cuando la iglesia Se vaya De rastro Se vaya En arrabatamiento Para el cielo La iglesia Se vaya Escúchame bien Así como El senedrín Así como Ponzo Pilato El gobernador Uh Falsificaron Una mentira La difundieron Por todo Samaria Por todo Jerusalén De aquellos días En Israel Así será Que este último tiempo También El gobierno Difundirá Una mentira Donde la iglesia La iglesia Lavada Con la sangre De Cristo Escapará 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 La iglesia Asaba Quimaraya Así como Fue Elías Traspasó Los cielos Se fue Y no vio muerte Así será La iglesia Será Arrebatada En un abril Será el de O Como Un abril Cerrar de Ojos Usted se imagina Eso Un pestañal Dama Ya la iglesia No va a estar aquí Ushabacaya Y esta noche Lo que quieran Oración Estaremos orando Si hay alguna vida Que se quiere reconciliar Y no se quiere Quedar Acá abajo Hoy es el día De salvación Hoy es el día Que el Señor Ha hecho Mi alma Lama a Dios Mi alma Lama El nombre De Señor Aleluya Hoy es el día Que el Señor Ha hecho Hoy es el día De salvación Acá Solo Te adoro Jesús Hoy es el día Que el Señor Ha hecho Amacu 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 Si hay alguien Él te dará Oh papá Aleluya. Porque Cristo viene. Uff. Sabacama. Lima. Nan. Salaya. Mi alma alaba el nombre del Señor. Querido de Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Te adoro Jesús porque tú eres bueno. Aleluya. Oh. Maquima. Nan. Sohalaya. Óigame. Si hay alguien. Que quiera oración. Hoy es el día. Si no. Cierra sus ojos en tu casa. Que vamos a orar. Padre. Que en nombre de Jesús de Nazaret. Dios te doy gracias por este mensaje. Por esta palabra. Dios mío. Padre mío. Para ese pueblo. Dios. Que yo sé. Dios mío. Padre mío. Que muchos los irán. Que muchos los comportarán. Dios mío. Padre amado. De aleluya. Dios. Porque yo sé que tú quieres que esta verdad se oica. Dios mío. Padre mío. Y retuñe. Y retuñe. De los oídos. De aquellos que los oigan. Dios mío. Padre amado. Señor. Yo se los pido en el poder de tu palabra. Dios. Señor. Rompe las cadenas. Rompe los yugos. Padre. Fortaléceme. Fortalece el pueblo. Fortalece mi casa. Fortalece a mis hermanos. Fortalece a mis pastores. Fortalece cada hermano. Dios mío. Padre amado. Que está aquí en el chat. Escribiendo. Dios. Fortalece. Dios mío. Padre amado. Todos aquellos que nos ven. Dios mío. Padre mío. Que son parte del cuerpo de Cristo. Espíritu Santo. Calenta a los tibios. Oh. Mi alma. Alaba Dios. Señor mío. Glorificate la distancia. Mi amado. Oh. Te lo pido. Gracias. Te doy por esta oportunidad. De predicar tu palabra. Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga al pueblo. Y recuerden que el 4 y el 5. Campaña. Campaña de poder. Nuestra hermana Narice Rivera de Puerto Rico. 4 y 5. Aleluya. Estará predicando acá. ¿Dónde más? En el templo misionero. No hay otro. Templo misionero. Así que. Llegue temprano. Para que cua su silla. Alaba. Mi alma alaba el nombre del Señor. Así que yo le he bendido. Yo le he guardado. Y para adelante. Y para el cielo. Aleluya. A Dios sea toda la gloria.